Saluditos buenas, bendiciones a todos mis guetorianos del mundo. Señores, por fin, por fin. Hoy vamos rumbo al Ceibo. Estamos pasando por el peaje donde estaremos cumpliendo con lo que es el pago del peaje. Para nosotros, saludos. Poder transportarnos a la ciudad hermosa de El Ceibo, señores. Donde estaremos entrevistando un ícono de nuestra religión vudú. Profesional, académico, una persona sumamente preparada y también un gang. Estará explicándonos su historia, su vivencia, todo lo que tenga a ver con él. Vamos ahora rumbo al Ceibo, señores. Gracias a cada uno de los guetorianos, como siempre. Tengo que darle la gracia. No me cansaré de darle la gracia. Recuerden compartir nuestro video. Dale me gusta y deja su comentario. ¿Qué debemos arreglar? ¿Qué no debemos arreglar? Ustedes saben que nosotros somos humanos y los humanos cometemos errores. Vamos allá. ¡Rompe! Señores, mirenlo ahí. Vamos rumbo al Ceibo. Ceibo City, ya ustedes saben. Esperen en breve la entrevista de nuestro hermano espiritual, Kiko Cotes. Vamos allá. Miren qué hermosura. Con Z, hermoso. Estamos saliendo ahora de Romana. ¿Qué chulo es lo que sí? La naturaleza es lo más lindo que hay. Nosotros lo tenemos todo aquí. Nada, vamos allá. ¡Rompe! Señores, ya estamos entrando al Ceibo. Acabamos de entrar al Ceibo, donde estaremos entrevistando a este icono. El Kiko es un todólogo, como yo le digo. Es diseñador. Es quimioterapeuta, creo. No estoy seguro todavía. Es un gran. Se desenvuelve en decoraciones y en varias funciones más. Donde él va a estar explicándonos la vida del por completo. Ya estamos en el Ceibo, señores. Miren aquí, saluditos a la gente del Ceibo. A Peter, Emilio, el hombre de la pampa. Aquí volaba para... La hermosa. Con gracias a la misericordia. También quiero enviarle un saludito especial allá en el Do de la Higuera. A Betenca Sonfe, el hombre del Ceibo, como yo le digo. Y saludo a todos los guetorianos que a través de esta plataforma nos siguen. Para nosotros seguir tirando adelante. ¡Vamos allá! ¡Rompe! ¡Rompe! Señores, recordándoles a ustedes, los guetorianos. Recordándoles a ustedes. Recordándoles a ustedes, los guetorianos, que nosotros nos dirigimos. A diferentes partes del país para llevarles contenido de nuestra religión. Pero siempre les digo a ustedes, con eso no significa que ustedes tengan que correr de una vez a trabajar. Siempre les decimos, si se identifica con un GAN y ustedes desean trabajar, decide trabajar, ustedes trabajan. Pero, primero, conozca a esa persona y asegúrese de que esa persona sea verdaderamente un GAN. Señores, de pronto, ya ustedes saben, vamos para donde Kiko Copen. Dame la otra chequera por aquí, por favor, para que la gente pueda hambre. Está muy bien cuidado esto aquí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estamos llegando a donde Kiko Cotes. ¡Wow! Es algo increíble lo que pasa, lo que no pasa a nosotros. Nos está diciendo que doble aquí, pero ¿dónde vamos a doble? Esa es una calle, supuestamente. Dios mío. ¿Só la derecha? Sí, aquí. Vamos a meternos a los buenos de ellos. ¿Dónde vas, Dios? Las calles aquí son derechas. ¿Usted cree que sea aquí, verdad? Sí. No, 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 si yo le traigo esa derecha. Ah, sí. No falta que Kiko no viva aquí, nada. No, vamos. Ustedes, miren. Dale. Dios mío. ¿Usted cree? Sí, va a ver. Es que yo lo vuelvo a estar. Es que yo lo vuelvo a estar. Señores, miren la loma. Esa loma está apoteosa. Vamos a preguntar allí si Kiko vive aquí. Vamos allá. Vamos a ver. Kiko Cotes, miren aquí para que ustedes vean la lucha que nosotros cogemos para venir a entrevistar a las personas, para que otro diga que nosotros no estamos haciendo millonarios, como dicen muchos. Y no saben la dificultad, la lucha que nosotros cogemos. Creo que ya llegamos donde Kiko. Vamos a ver. Vamos a darle un chequeado a la gente para que puedan ver de aquí de qué es lo que es. Porque sinceramente, vamos allá. Vamos para allá. Saludos buenas una vez más, Gectoriano. Señores, quiero decirles algo a ustedes para que ustedes vean que no es fácil. Mira dónde nosotros estamos. Vinimos en el Ceibo. Pero no sé qué parte del Ceibo nos explicará ahora el Ungan. Miren aquí. No hay forma de yo darle la dirección exacta. Que cualquier cosa ustedes se van a tener que comunicar con el Ungan Kiko. Mirenlo ahí, señores. Ustedes saben que nosotros siempre le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen. Estamos en el Ceibo. Vamos allá. Saludos buenas una vez más, señores. Estamos en el barrio La Quinienta, donde el Ungan, el médico, el paramédico. Y voy a salir aquí en esta entrevista, porque esta entrevista es especial. Óigame a ver, señores. Estamos en el barrio La Quinienta, donde Kiko Cotes. Es un hombre totalmente preparado, que no simplemente trabaja en la espiritualidad, porque él también trabaja también como médico. Él es médico. Y yo creo que la especialidad que él hace, simplemente aquí en el país, o solamente hay cuatro personas. Él y tres más. Nosotros vamos a entrevistarlo. Vamos a saber un poco de la vida de él, de la historia espiritual, de la vida secular. Y todo lo que tenga a ver con Kiko Cotes. Dámelo un chequeado donde no salgan los tigres que están aquí, que vinieron a trabajar hoy. Que ellos no salgan. No me ponen. Yaocone. Yaocone. Entonces, miren aquí, esto es un paraíso aquí, señores. No sé. Nada. Kiko nos va a explicar ahora. Ya llegamos aquí. Dámelo un chequeado para que la gente vea qué es lo que es. Vénganse al cuarto de cirí para que la gente vea qué es lo que es. No. 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 hermanito como tú estás todo bien hermanito quiero darte la gracia de anticipadamente por la oportunidad aquí como que tú eres un hombre difícil mano qué tiempo tenemos planeando esto 3 años en el 2019 pero ya hoy lo logramos siempre yo yo soy de lo que digo que un día es tú sabes que el tiempo 10 perfecto nada ni muy antes ni muy después todo su debido tiempo amén que antes de nosotros introducir porque tú lo retalda va tanto porque tú eres como de la familia ya porque tú tú eres team gueto porque tú eres de la guelta eso pasa todo el mundo me preguntaba que probar acá toda la gente clave de la guelta y su grupo y esa gente entonces yo le decía no lo que pasa que hay mucho compromiso hay mucho trabajo exacto tú sabes que yo también aparte de trabajar en lo espiritual tú trabajas secularmente tengo mi trabajo profesional no sé no puedo falle en mi trabajo personal entonces tiene que tenía que ser versión fin de semana amén bueno manito vamos a iniciar ya formalmente donde tú nace kiko yo nací el día 10 de marzo de 1990 aquí mismo en el hospital de aquí de santa cruz del seibo aquí mismo en el seibo con mi mamá era de arroyo grande de la cuchilla de esos sitios aquí un campo de aquí del seibo un campo de aquí del seibo pero muy lejos retirado la cuchilla como a 18 o 20 kilómetros 18 20 kilómetros que cuál es fuerte de ahí qué tipo de trabajo hay o tú sabes que ahí se trabaja el ordeño y tú llegaste al día también no porque tú sabes que era un muchacho chiquito y más como yo nací no no podía estar mucho en el campo como así como como tú naciste kiko no porque cuando yo nací tuvieron que dejarme 37 días incubadora a ti yo nací prematuro en serio pero porque qué que llevó a eso tu mamá tenía problemas mamá me hizo desagreglo con su barriga entonces ya tiene que ordeñar en el campo y entonces ahí cuando me tuvieron que me mandaron para la angelita para la capital ahí fui yo nací o sea que ya tuvo que ordeñar pero que tiene una cosa con otra no entendí no que ya sea trabajo pesado entonces ya se hizo desagreglo en mi embarazo ya 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 o sea que las mujeres no el ordeño en la finca para yo entenderla no no es simplemente no es trabajo de hombre es viceversa como yo no sabía yo no sabía ok bro entonces a qué edad tú sales del campo a los cuatro años yo se mudan para acá para este mismo barrio donde yo estoy mi casa materna está como a cuatro calles de aquí ok la casa materna mía o sea que tú no llegaste tu día allá no sé nada ok kiko entonces y aquí cuando tú llegas aquí que aquí cuando yo llego aquí a los cuatro años mi papá siempre le gustaba los misterios y eso tenía siempre a san santiago metrés y yo siempre lo veía que decía ahí que dolorosa dolorosa a la maestresa como que la invocaba yo decía que estaba borracho para que se le pegaban sus cosas y ahora que yo estoy en este mundo yo estoy entendiendo que se le pegaba él cogió un machete y comenzaba a dar planazo con su y decía dolorosa dolorosa y cuando mi mamá dice que no que sea un barrio el hombre del caballo que sea yo que es san santiago y yo no entendía eso entonces ahí ya me fui a la escuela entonces ya me mataron a la escuela una escuela que se llama la luna contanzo aquí mismo en el seibo luego de la luna contanzo dice mi primaria y comencé mi primaria y llegué hasta quinto curso y ahí me encontré una beca pues estudió un colegio de ventita privado que me lo pagaba un pastor eso es aquí mismo aquí mismo en el mismo barrio y yo estoy aquí ahora mismo ve acá pero una pregunta es que la educación es media precaria aquí en el seibo porque era media precaria porque no había una escuela aquí no había una escuela antes o sea de dónde a dónde tú te desplazabas desde barrio a jinandiana que estamos hablando de la salida de pedro sánchez como se está hablando casi tres kilómetros cinco kilómetros cinco kilómetros más que nada bien de escuela daba esa luna contanzo y daba la manuela me imagino con el amor que tú lo hacía también papá no bueno yo en ese tiempo tú sabes que yo soy de clase media nosotros somos de clase pobre nada más me lo que vendían empanadillas y el papá me lo que hacía era trabajo un chiripera entonces yo ya cuando yo me voy a entrar a la escuela yo tengo ya que tengo mi tiempo en la escuela desde los siete años yo he limpiado zapatos chico esperate pero te dijiste algo importante o sea tú era de clase media nosotros somos de clase en el a antes éramos clase media por eso es pobre pobre o sea espérate para yo poder entender tú era de clase media o en tu niñez eran clase media o ahora ustedes pasaron a clase media aunque ustedes eran era una pobre pobre una familia y era de funcional había problemas no no mi papá y mamá nunca tuvieron problemas somos dos hermanos dos hermanos de matrimonio cuánto 12 como y hay una que de la calle decir que somos 13 13 entonces mamá nosotros yo esté estudiado yo tenía que limpiar zapatos y limpiar patio por peso y medio por medio peso y ya tú sabes todos los insultos hemos aguantado ya ok kiko y en algún indicio en tu niñez en tu adolescencia no llegó alguna ciertas señales donde tú ibas descubriendo de que tú vas un servidor espiritual a los nueve años que que tú se ha servido en el quinto curso me lo vi y de un momento a otro me dio supuestamente que la profesora yo que la epilepsia diablo todo el mundo a todo el mundo le dice lo mismo que ese mareo que me dio en el suelo pataleando y el mando programa mía que la epilepsia y ahí me llevaron a la capitán a la angelita al joven cabral hace mención de estudio todo y todo estudio me hicieron no me encontraron nada ni nada de esa fuerza sola vez que me dio eso ahí y de ahí para adelante se fue normalizando en mi vida a los 11 años ya vería me agarra a los 11 años con 11 años 11 años y mi mamá me decía yo estaba sentado en la mesa y un comedor allí en la casa y que yo me morré que no quería hablar con nadie ni para allá ni para acá entonces ahí tú sabes que hay una fuerza conveniente que tiene un problema con con su bien mi mamá dice que yo no hablaba ni nada de eso y cuando ella me jalaba yo tenía un pie que el cojeaba entonces ahí dice que que no sabe qué problema era ese o sea ya el hombre que epilético ahora pasa a coger un pie sí andar ya entonces o sea que con toda la experiencia que tu papá llamaba embocaba la dolorosa que metré silí ahí silí fue da y a san santiago ellos no tenían esa experiencia así el papá mío cuando tú sabes que papá esa gente cuando tiene su cosa yo le gusta embrujía ellos el papá mío buscaba él pero no atendía en ella tenía su mesa ok pero no sé no se atendía el mismo en ni atendía gente iba a otros sitios si las personas que fuera tendió dijo no es mucho lo que está que tú sabes que una persona vieja no quiere como reconocer el ya que otro gata una persona ajá y lo que dice papá mío no llévalo al médico con esas cosas del médico tiene que chequear a los médicos pero espérate el brujo donde ella fue sí la bruja donde ella o sea no pudo ver que era belía que te estaba el médico haga el estudio y papá mío siguió para capital angelita para la plaza de la salud médico 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 y nada no me encontraba nada dios mío no encontraba nada y ahí yo vine de ahí de me trajeron el papá mío trajo un brujo de arte que llamaba como medrano que le trabajaba él le hacía sus reguarios sus cosas y cuando ese hombre iba a trabajar a mí tuvieron que sacarme porque el hombre dijo no sabes que es un muchachito para afuera o que lo que tiene no me deja no deja que lo mío se como que se concentra lo de él se concentra a mí y ahí me sacan para afuera como me sacan para afuera él le dice papá mío no tengo una luz grande que una cosa grande que una cosa buena programa mía nunca quiso reconocer eso no lo quiso reconocer ya nunca quiso reconocer que yo habría con dios en lo espiritual madre mía ya a los 13 años yo siempre iba donde una señora que trabaja por aquí y lila y amparito amparito trabaja con fega ella me ve y me dice que tú tienes un misterio que te cuida un arcángel que te cuida te dijo ella yo a mí lo que me cayó fue con reírme en ese momento ni tú lo creía yo sabía lo que ni yo sabía que era lo que me estaba persiguiendo ni yo lo creo ni nada de eso entonces me dice comparte un pañuelo verde y yo me acuerdo que el pañuelo verde me costó a mí 15 pesos un pañuelo verde yo lo compré y se lo llevé y a mi hijo tú vas a dormir con ese pañuelo verde debajo de tu cabecera y tú vas a tener muchos sueños y en verdad yo tenía muchos sueños y me soñaba volando y todas las cosas ya cuando yo tengo 13 años 13 a los 13 años el ser el ser se enmarca a 13 años y cuando el ser me sube en mi casa la mamá me dice que comenzó a reprenderme por cierto aquí está la cruz una cruz vieja que ellos tenían siempre pero quien quien empezó a reflejar la mamá con esa cruz yo siempre es una cruz vieja que es un palo raro que yo usaba en el campo y ellos lo usaban para tenerla en la casa si tú sabes que esa gente en los campos siempre le gusta tener su calidad y su cosa y como te decía ella tu recuerdas el señor reprenda el diálogo el señor reprenda el diálogo pues ya me hace ella después ya del tiempo me hace la historia pero por qué fue que te montaste de nuevo que me subió el ser a los 13 años y él me subió y cuando ella me prendió el ser lo que hizo fue como a las 7 de la noche en el campo mandó a buscar a la abuela mía que ya estaba en el campo y ya que no sólo quien el ser me votó me sacó como de circulación yo yo siento que yo el mundo mío se me fue wow pero que cobería no no hace ahí en todo explícanos pero vamos allá explícanos porque mi bisagüela cuando ella se iba a morir me mandó a buscar a mí a mi hermana una hermana que yo tengo que llamar a Kika con que edad que edad tú tenías cuatro años cuatro añitos de edad la bisagüela nos mandó a mí a buscar la hermana mía tenía seis años y yo tenía cuatro y un hermano mío que mataron en el 2003 él nos llevó allá al campo en la saga en la saga de un caballo sí y cuando la bisagüela me mandó a buscar que me entró a mí entró primero a mi hermana la tía me descensó esos episodios ajá ella la mamá me dijo que mamá cuidado con lo que usted va a hacer le dijo la mamá mía a mi bisagüela tu mamá pero porque tu mamá siempre como te sobreprotegía contra porque ella sabía que yo 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 a mí entender ella siempre como que ella entendía y sabía de que yo iba a bregar con algo sobrematural ok ok porque la bisagüela mía como eso ya dice porque la bisagüela mía se montaba ok trabajaba con vería entonces ella dijo la bisagüela mía mamá cuida con lo que usted va a hacer y ahí la bisagüela mía me dice la tía mía que ella no agarró a mí a mi hermana y cuando la bisagüela mía me agarró a mí supuestamente yo boté en el suelo con cuatro años de edad con cuatro años entonces ahí ella dijo entonces que la gente de los campos dicen sáquenlo para afuera que cuando la gente está muriendo y que no es bueno que los milagües lo vean en eso que están muriendo ahí me sacaron para afuera y cuando la mamá me mandó a llevar con el hermano mío para allá para la casa el arroyo bajó hondo de la nada cuando ustedes iban pasando en el caballo con todo y madre y yo no sé cómo algo sobrenatural me encaramó en una mata que había en la de del arroyo una mata de cacao ajá me agarró ahí y me encaramó ahí entonces de ahí yo digo que desde todo ese tiempo todo ese lazo es que yo vengo evolucionando evolucionando y ya llego ahí ya cuando yo tengo 15 años amparito trabaja con fegay para que me muestran en la calle la mía ella me da una lista porque ya el ser no me deja de ahí no me puedo concentrar en la escuela no tengo concentración en edice yo no tengo no puedo dormir antes de ya darte la lista tú tuviste algún inconveniente algún impasse en la escuela por los espíritus y te estoy diciendo que que te sucedió y eso es marty bien eso me tumbaba de la escuela ay mi madre marty bien eso me tumbaba de la escuela adelante todo el mundo no sabía nada un día estaba yo subiendo la bandera ahí sí me acuerdo yo tenía como 14 años me acuerdo yo estaba subiendo la bandera y ahí yo perdí la noción del tiempo y me fue hasta que me caí en el suelo cuando yo reaccioné yo tenía muchísimo alcolado mentores de todo el mundo pensaba que tú goteaste de nuevo como que me daba eso cada rato en la escuela ay mi madre y tú recuerdas si en algún momento el espíritu que te acompaña llegó a consultar a alguien en la escuela que yo 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 en mi conciencia no me acuerde pero hubieron hubo una maestra que después ella me dice que tú eres una persona especial te decía si tú eres una persona especial yo le decía porque usted me dice ya ya con el tiempo cuando yo me preparé que ella supo que me había preparado ella me explicó la situación ok y ella me dijo que fue que el ser cuando me subió ayer en la escuela le dijo una cosa de su de su esposo y su esposo se murió de eso madre mía cosa que tú no lo sabía que eran cosas personales pero yo no estaba ni bautizado cuando eso madre mía kiko entonces a los 15 años viene la señora que te da una lista me da una lista ella me llamó a buscar a mí papá mío fue me llevó y me dio una lista yo me acuerdo que esa vez yo gasté mil doscientos cincuenta pesos mil doscientos cincuenta pesos en ese historia amplia no porque no es de ahora que estoy diciendo me bautizaron cuando yo tenía 13 años 13 años ok entonces ella viene y te da la lista que para que era la lista no de que para aplacarme el misterio como para refrescarme el misterio que estaba muy fuerte no como ya como para sentarme el misterio para que me estuviera tomando en todos los sitios ok pues ya vería que me estaba tomando en todos los sitios ok en todas situaciones en todas las cosas entonces ella me dio mi lista yo compré todas mis cosas me acuerdo que ella me mandó a comprar un bicocho de siete colores me mandó a comprar dos cuadros un cuadro de San Miguel y un cuadro de Anaís y me dijo esos son sus tantos patrones y tres bañuelos un rojo un verde y un amarillo yo compré esa vez entonces ahí en ese tiempo ya en el 2006 la mamá mía dice que no que yo no voy a hablar con eso que ella no quiere que yo hablar con nada de eso que ella es de su iglesia que ella se convirtió no ella es católica ok pero que ella es del sagrado corazón de Jesús de la devoción a la familia de la iglesia que yo no voy a hablar con eso que ella quiere que yo hablar con eso ni que yo me haga nada en el 2007 en el 2007 San Miguel como que dijo bueno ya está bueno ya está bueno para esperar la luz o lo que me asusta ya está bueno para esperar y ahí en el 2007 la mamá mía era diagnosticaron un cáncer en febrero en el 2007 ya yo salgo de la primaria y yo estoy en una iglesia en una escuela pública y ahí me fui para el colegio de la monja porque en ningún sitio ningún colegio en ninguna escuela yo daba rendimiento en el 2007 después que la madre me dio la lista yo me fui al colegio de la monja ajá ella me hizo una lista me hizo una cosa yo estaba muy bien o sea tú no daba rendimiento ni en la escuela no que yo no estoy diciendo que no de nada entonces después que ella me hizo la cosa como que sé como que dijo déjame dejame dejarlo que estudie ok me dejó que estudie en noviembre del 2007 yo fui becado a España como? si yo fui becado a España por ese tiempo por el despacho de la primera dama que era Margarita pero llegaste a viajar? si como va a ser Kiko? yo duré en España un año y nueve meses y como y como fue ese proceso que que fuiste tú de allá en España yo me fui a estudiar a terminar el bachillerato yo hice la básica aquí me fui allá entonces allí en España son seis son seis años que duré el bachillerato si primero y segundo primero y segundo tercero y cuarto de la ESO que la ESO es la educación secundaria obligatoria cuando yo llegué allá yo caí en tercero de la ESO y allá te dan el bachillerato o sea que te exoneraron? si toda la materia? todo lo de aquí porque yo me dieron un examen wow y yo pasé el examen ok entonces cuando allá me ponen a estudiar el tercero de la ESO yo estudié electromédica que es lo que tu eres aquí ahora? si en este país nada más vemos cuatro electromédicos eh discúlpame vamos a especificar que es lo que es un electromédico? los técnicos electromédicos son los que damos mantenimiento a los equipos de imágenes al automógrafo ajá a los equipos de resonancia magnética a los equipos de rayos X sí a los electrocardiógrafos ok y todo lo que es a la mesa quirúrgica al sonógrafo a la mesa de cirugía a la lámpara de techo de cirugía y todo eso eso nada más vemos cuatro en este país wow eso me enorgullece que un servidor espiritual tenga una que esté preparado secularmente y profesionalmente hablando porque muchas personas creen que todos los servidores espirituales son carnívoros no nada más prende vela nosotros nada más aprendemos vela eso me encantó eso que yo estoy a ley de ocho materias ya Giovanni para terminar el licenciado en imágenes médicas yo soy casi mente licenciado en imágenes médicas yo estoy en la Universidad Católica Santo Domingo madre mía ¿y trabaja dónde? en el hospital Jaime Oliver Pino que vamos a tocar el tema de la muchacha que ah la que falleció de Quiquella sí que dijeron que fue vendido yo quiero que tú aclares eso científicamente no se lo vamos a aclarar ya cuando vayamos a evolucionar perfectamente correctamente seguimos con tu historia como te digo ya ahí yo me fui en el 2007 a España ¿tú estás en España viviendo? en España ¿en qué lugar de España viviste? en Salamán que España estaba ¿y te gustó? yo estaba en un colegio que era privado un internado el gobierno de aquí me pagaba allá 100 euros mensual todos los meses me mandaba 100 euros pero 100 euros allá era mucha cosa en ese tiempo ¿en qué año estamos hablando? de 2007 ¿2007 era mucho dinero? sí porque yo compraba todas mis cosas todo lo que yo necesitaba y me sobraba dinero y cuando tú allá con un euro tú compras pilas de refrescos porque ayer te hablaba en ese tiempo te hablaba de 5 céntimos que son 5 centavos de un euro sí sí que todavía en el 2007 no había entrado no había entrado todavía el euro no 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 el euro el euro no había entrado a Europa sí estaba allá en España estaba el euro ¿en el 2007? sí 2007 a mí me daba yo sacaba 10 euros para la semana entera y me clavaba dinero ok bueno está bien porque yo compraba un refresco de lo grande meca escúzame y cuando ustedes hacen esos tipos de becas les llega ese tipo de becas los becados pueden salir o tienen un tipo de restricciones no allá en Salamanca España yo salía eh aquí le llaman y que lo llevan feriado ayer le llaman puente ok cuando hay puente largo que es un fin de semana largo que el colegio no va a trabajar te dejan irte para en tu familia yo llegué ahí para Barcelona con una prima que tengo en Barcelona ellos me pagaban en el tren y todo el colegio me pagaba todo como o sea que tú no te sentías de que prisionero no no estaba prisionero ahí ni nada de eso y que 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 sucedió que no te quedaste por allá bueno yo allá estaba estudiando y yo me recuerdo como ahora mismo eh un día así era el domingo yo llamé a un muchacho que se llama Juan Miguel aquí que trabaja con Santa Marta que me ayuda mucho aquí en mi fiesta digo saludo Juan Miguel eh Juan Miguel él dice que fui yo que lo llamé él dice que no fui yo que lo llamé él dice que fue el que habló con Belier wow y el que que venía el hijo en noviembre de ese año le dijo eh mi caballo está casi en Dominicana porque tiene que trabajar y tiene que sentarse a trabajar y yo me acuerdo cuando pasó ese tiempo pasó ese tiempo noviembre llegó noviembre diciembre enero febrero marzo el día 4 de abril de allá salía un un grupo de dominicanos que estaban ya que habían terminado si yo sé que yo me levanté a las 4 de la mañana de allá de ese colegio cogí dos o tres ropas lo que tenía y me enganché en el autobús como que yo era lo que venía cuando yo llego al aeropuerto todavía yo no sé lo que está pasando en mi en mi en mi vida yo no sé lo que está pasando en mi subconsciente yo me decía santo domingo república domingo el 6 el 6 el 6 el 6 cuando yo llego allá tu sabes que cuando lo colegio cuando tu vas a venir de un país para otro tu tienes que tu estás en un colegio el gobierno tiene que mandar la lista de los pasajes que he comprado si me buscan a mi voltean la lista vuelven y Ramón Alvescote no aparece en la lista por ningún lado y yo me acuerdo que yo me bajé a gritar en el aeropuerto no que yo me tengo que ir para santo domingo 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 y yo vine para acá para santo domingo pero que tampoco yo sabía lo que estaba pasando porque la mamá mía no no estaba ya en cama en su momento con ella yo no sabía que estaba pasando nada de eso porque le dijo a los hermanos míos no le digan nada cuando él llame para que siga estudiando que ella no quería que yo supiera nada tu mamá tu mamá no llegó a contarte lo que ella estaba pasando no porque ella no quería que yo supiera nada porque ella quería que yo estuviera estudiando si no quería no quería como una gente que se fue a estudiar y que cuando usted mide su compromiso ya que venga si ella no quería y ese año en abril el 4 de abril la mamá mía se estaba muriendo y yo sé que yo me decía santo domingo santo domingo santo domingo pero yo no sé que estaba pasando cuando yo vengo aquí a santo domingo que llego allá la mamá mía ya está en cama wow en una cama de exposición ya que lo entregaron con un cáncer en un seno y yo digo dios mío a los hermanos míos porque no me dijeron nada de eso que estaba no ya no quería que se yo que es como entonces cuando después yo vine a maduro 17 días conmigo falleció a los 17 días se murió wow cuánto lo siento Kiko a los 17 días que ya se murió yo se recién llegaba muchacho vería no me dejó como ni en sosiego ni para mi tranquilidad ahora yo sabía que se iba cuando yo vine a los 5 días porque yo vine yo sé que se va a morir porque una cosa fue ensueño me dijo que le diera esto y esto ella tenía recuerdo si como que le diera algo bebé ella me dijo yo no sé si fue ella o quien fue me dijo dame esto y esto y esto ensueño ensueño y yo estaba así y yo dije y me desperté rápido y yo dije oh qué es lo que está pasando y yo le dije a ti a mí le está pasando esto y esto papá me le dije está pasando esto y esto cuando yo hice la reunión de la familia Belie me subió y y familiarmente te respetaban ya con Belie si Belie me subió y le dijo no ella hay que darle el tuyeto porque ella tiene el tuyeto el brujo que usted le trajo así cuando el papá mio llevó el brujo ayer ella la tenía que guardar le dijo entonces el papá mio le dijo lo que usted haga está bien y ahí al otro día después del sueño ya Belie me subió y yo decidí dar lo que ella me dijo que le diera que fueron 3 hojas ok que la cortara así así la corté y se la di yo le dije a la tía mía a las 3 y 45 y ella se muere hasta la hora tu tenia ya si yo le dije a la hora y todo increíble y yo le dije a una vecina que iba al lado de mi casa yo no quiero estar ahí que ella se vaya a morir yo me voy a ir y yo me recuerdo que a las 1 y 45 yo me fui de la casa y cuando yo vine de España yo traje el dinero yo fui a la funeraria yo compre la caja yo tenía todas mis cosas preparadas si ya tu sabías lo que venía ya yo tenía todas mis cosas preparadas y me fui y me fui de la casa como a las 3 y media me llamó un señor que se llama Amado me dice ven a la casa y yo le digo dígame que está pasando que venga a la casa y yo le digo pero dígame que está pasando entonces me dice tu mamá que se murió y yo le dije no me le ponga la mano de la cama porque yo traje su ropa allá afuera y todo su cosa y ahí ya ese tiempo pasó en el 2009 ya yo estoy centrado con Beria sentado en una silla ya yo paso la muerte la mamá mía ya yo tenía que enfrentar el mundo si pues ya se fue en el 2009 ya la madre mía Amparito vuelve y me dice que hay que volver me hace otro refuerzo ya me hacen el bautismo ya bautizan si me bautizan el papá mía no fue no no fue no nada más fue un solo hermano mío fue y entonces la mamá de ella dijo bueno yo me voy a ser responsable porque sabes que los misterios le gusta que siempre tenga una gente de la familia si yo me voy a ser responsable porque cosa que le pasa yo soy responsable o sea con todo y que ya tu mamá no quería entonces luego que se va tu mamá de este mundo tu papá le pone renuente ahí se puso el renuente ay mi madre ahí dijo ahí dijo la mamá de Amparito y Juan Miguel que todavía no estaba bautizado me dieron otra lista burro completó mi cosa dice ya ahí llega el día ella trabaja con Fega y la madrina mía pero ella es San Santiago es dueño del patio con Valenllo cuando tenemos toda la mesa preparada para el bautismo ya sube San Santiago en cabeza de ella misma y dice que quien que a quien le pidieron permiso para hacer ese bautismo para hacer ese bautismo ay mi madre en la cabeza de ella ella misma oye tú sabes que iba a ser una gente que iba a saber como este problema de ahora que hay que la gente dice que no estaba montada que estaba montada que no estaba que no estaba que no estaba yo no esa gente sabe que están tan renuentes que no creen que yo con brujería que no creen que yo y fue mucho rezar a un Valenllo para que él bajara la guardia y se diera la oportunidad de hacerme el bautismo o sea que él no quería que te hicieran el bautismo no porque no le habían pedido permiso ni Fega y la madrina mía ni ella como persona le pidió permiso para hacer el bautismo es decir que yo iba a hacer una fiesta allá en mi casa si pero ese es el patio de un Valenllo de él el dueño pero Fega y hay que trabajar ok y ahí hubo muchas rezaderas muchas rezaderas dijo que estaba bien que iba a aceptar pero que ni que sea que hubiera un hermano mío ahí tuve yo que salía vertido de blanco a Sankey un hermano mío que me tocó con yo y yo dije ven vamos allí me dice que es que está pasando y yo vamos allí que tengo problemas fue cuando él fue le explicó entonces ahí él se fue el Valenllo se fue se fue y ahí subió Fega y Fega y dijo que sí que estaba bien el bautismo muy bien Scarlyn en esos días tenía fiesta Scarlyn se le llevó salud Scarlyn Scarlyn Catillo ajá ella tenía fiesta y allá me subió un indio ay mi madre el primer indio que me subió a mi fue a donde ella un indio donde Scarlyn que nada más decía mi piña mi guineo mi piña mi guineo entonces después con el tiempo una mambosa muy respetada señores con el Silice Uy sin yo saber después con el y Santa Marta también y Ana Isa y Ana Isa después de saber si yo sabe con el tiempo todo el mundo me dice que mi piña mi guineo pero no yo no decía casa porque no sabía que es lo que estaba pasando ajá bueno pues ahí está me bautizaron en el 2009 ya en el 2009 Kiko Belia estaba comenzando a crecer con 18 años pero pero todavía no no acepta trabajar no ya yo tenía que aceptarlo trabajar ok ya yo ya yo ya yo recibí un fundamento que tenía que buscarle el puesto a esa ponchera y ponerle el puesto a esa tinaje y ponerle el puesto a esa ok pero en que momento tu dices bueno voy a trabajar en ese mismo momento ahí ya en el 2019 tuve que tomar la decisión diablo de 2009 a 2019 9 no de 2009 en el mismo 2009 ah ok ahora sí ahora ok ok en el mismo 2009 ya Kiko Belia estaba un muchachito un pinito viejo un menor que no sabe de nada lo que está pasando 18 años para 19 ay mi madre me acuerdo yo que mi primer trabajo yo me gané 100 mil pesos 100 mil 100 mil pesos y de que tipo de trabajo era es un tipo que está en Canadá que seguro que no va a ver a nosotros ok si menciona nombres que él quería que él buscaba él tenía mucho tiempo yendo a otro sitio por ahí ok y él fue a mi casa yo comencé trabajando aquí en la casa materna de mi mamá ok y ahí él fue y desafió a Belia y dijo a Belia que si de verdad que él era Belia él se crea tres chivarrigas con Belia ese día tres chivarrigas y Belia dijo que estaba bien cabeza mía dijo que estaba bien pero entonces cuando Belia lo comenzó a consultar dijo tú estás buscando esto, 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 esto el tipo le cayó con llorar llorar, 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 llorar llorar, llorar, llorar dijo que ahí estaba el diablo de verdad porque él había ido a muchos sitios y no le habían dicho que estaba bien nadie le había dicho y el tipo fue él llevó tres chivarrigas después tuvo que mandar comprar más chivarrigas aparte de todo lo que se estaba viviendo de todo lo que se había vivido él mandó a comprar otra caja este en Canadá el tipo Belia le dijo a él que para antes del 12 de agosto que yo camino a Iguayapié yo hago siempre una peregrinación me voy a Iguayapié que antes del 12 de agosto antes de yo caminar él iba a estar sentado en un avión el tipo no viajaba no el tipo era el tipo era esposo ya tenía dos hijos con una con una canadiense con una canadiense y la tipa tiene toda su vaina legal no puede llevarse el tipo no se que impedimento que tenía el tipo no se que problema tenía y ahí el 12 de agosto yo estoy preparándome que voy a caminar pero haciendo mi gusto me voy para Iguayapié me llama el tipo ok quiero también que tu me expliques en que consiste esa caminata por favor no yo siempre tengo no no pero vamos a hablar de primero de la historia que tu estas contando y luego para que nos cuente en que consiste esa caminata ok porque es muy importante entonces ellos me voy preparando mi peregrinación voy a irme para Iguay porque me pusieron 7 años porque me bautizaron que tiene que caminar tiene que hacer mucha tengo que hacer mucha peregrinación muchas promesas y muchas cosas comienzo a caminar el tipo me llama estoy haciendo mi gusto me llama a las 11.45 de la mañana y me dice que macho y su bebé donde esta oh oh yo creo que el tipo me va a a insultar digo yo bueno ya tengo problemas ya estoy viendo hermano mio con el comentario de los 100.000 pesos que todo es chivas malo que el tipo dejó para levantar el trabajo que se yo cuando que yo voy y su bebé donde esta digo yo bueno yo me estoy preparando que me voy a a las 12.30 por ahí yo lo voy a llamar porque los dos veces vienen pasando pasando por aquí a las 1.30 por ahí me dice y cuando usted lo vaya a llamar llame digo yo hermano mio tengo que medio ojo tu tu le digo yo bueno parece que hay problemas porque el tipo de trabajo me esta llamando y el quiere venir pero tu te vas a quedar ahí adentro pues si tu ves que el tipo le va a brincar el viejo lo va a matar tu le va a tirar va a matar un celo porque yo no se lo que no que yo no te estoy diciendo 19 años ok yo no tengo mucho conocimiento y recién bautizado y tiene mi primer trabajo para salirme ajá cuando el tipo de que llega allá le mando a decir que creo que esta pasando como me siento en la madre creo que esta pasando porque tu sabes que yo creo que uno si porque no tiene conocimiento del mundo espiritual todavía que es que uno dice que lo esta pasando con fulano que usted esta llamando para amenazarlo dice el tipo me dice el hermano lo que el le dijo es que no fue que yo me tengo que ir a las 3 y media a hacer el vuelo ay mi madre y el tipo fue a llevar dinero madre mía lo siento el peso yo con 19 años bueno yo llamo a mi belier mi belier mi belier se me va yo voy a usar papel de la rega ahí en la tierra y yo siempre tengo un lado más alto que otro ahí yo voy a usar dice belier que yo que lo coja y haga lo que yo quiera chacho y antes de eso cuál fue el dinero más grande que tu habías visto en tu vida ese anda al diablo que nunca había visto tanto que no ya tu puedes saber y que paso dios mio todo este dinero bueno pues yo ni perdí ni gané yo le dejé un papel a belier volví y llame otra vez porque se me fue volví y llame que yo iba a hacer con ese dinero ok entonces ahí me estaban vendiendo un solar en Villa Guerrero en Villa Guerrero por 35 mil pesos belier dijo que cogeran 35 mil pesos y pagaran el solar y yo que me quedaba con los otros o sea tu tienes un solar allá también no yo lo vendí el otro para me lo daré para acá ok y ahí ya yo tengo mis 35 mil solar que se yo que tengo todos esos cuatro en los bolsillos comienzo a dar a los hermanos míos comienzo a dar a todos que están por el lado vengan vengan que llegó el millonario el fin fue que nosotros bebimos bebimos hermano miren me fui para la basílica caminé fui todo el camino hice lo que iba a hacer todo el camino di lo que iba a dar así bebí todo el camino para llegar a la basílica llegué allá a la basílica vine allá para acá coño yo llegué allá para acá el 16 de agosto del 2019 don Kiko Belier tiene tres peloteros me esta diciendo don porque ya como la gente la gente me tiene con el can tengo tres peloteros incluso un sobrino mío dos muchachos ya que están a ley de firma le llevan un chivo a Belier llevaron ese chivo como a esta hora así mismo a las 7 de la noche me plantaron una campaña atrás de la casa de la mamá mía de ahí tu tienes tu altar de ahí no de allá de la casa materna de ahí no estoy trabajando todavía ay mi madre de donde tu vas a llamar a Belier me plantaron una campaña a las 7 y pico de la noche comenzaron a llamar por mi nombre ay mi madre tu no sabes que paso que paso don Kiko Belier fue y se convirtió me convertí en el 2019 mira muchacho me metí evangélico ay mi madre yo tenía un puente tu sabes que era un puente en el mundo espiritual una cosita que me habían regalado si eso daba los números a troche y moche eso le pusieron de que martincito y loterito eso daba los números mira como agua se convirtió Kiko que paso con él don Kiko Belier se convirtió a las 8 y media de la noche esa mujer comenzó a vocear mi nombre fulano de tal fulano de tal llamando llamando a todos los brujos que viven por aquí todos los brujos que por allá a todos los brujos que por allá todavía mucho que estas cristiano Kiko Belier se convierte está el diablo los evangélicos no me quieren soltar porque ya yo tengo que estar en el mundo de ellos esas mismas noches a las 10 a las 11 a la noche que no que hay que quemar a estar que hay que quemar a esos santos que hay que quemar a todo esto que hay que quemar a todo esto yo no tengo ningún conocimiento del mundo espiritual ay evangélico no 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 de mi mundo de eso realmente ok pues ya yo tengo los 4 en el bolsillo ya yo me creo que tengo ya yo me creo que tengo todo pero eso fue el mismo día del dinero venga cabaron no no después de eso si yo vi eso fue el 12 de agosto yo vine el 16 de agosto o sea no no después del dinero después del dinero ya yo me creo que la pampara con los chialitos con 19 años sabes que en el 2019 todavía los 4 tenían su validez si cojo y me convierto quemé todo yo la dejo dios mio la ponchera que me dejó mi bisagüela con una cosa preparada wow todo yo se lo entregué a los evangélicos me acuerdo que fuimos a un río salida para la cuchilla para irnos para el campo de nosotros quemenlo quemamos toda esa vaina quemamos todo eso yo vine ya hablándote en lengua anda al diablo anda al diablo yo no se si fue el espíritu o quien fue y cogería está allá en su iglesia ya que cogería no está en brujería y reprendiendo a todo el mundo todo eso se desapareció me dice Juan Miguel que yo le pasaba por el lado y no le hablaba eran las 12 de día yo estaba sentado en los parques predicando un loco viejo ese ser como que hizo así allá para acá ahí mismo el sobrino mío que van a firmar se cayó todo se le cayó el brazo el otro muchacho que ya no podía ser millonario que era aquí del Seibo entonces fue otro que ya que están listos para firmarlo a los 13 les fue todo 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 que todavía yo veo a esos muchachos todavía todavía yo bajo la cabeza te da vergüenza claro Kiko espérate en el tiempo que tú estás cristiano qué tiempo duraste y siete meses cristiano y cuál era la prueba más grande que tú pasabas bueno mi hermano y el papá mío el papá mío está vivo todavía y el ser se me subía todas las 12 de la noche el ser siendo cristiano y qué que tú hacías durmiendo nada comenzaba mi hermano me decía el papá Kiko está volando en la cama y está hablando una lengua rara y está hablando de cristiano y está hablando de qué sé yo qué y te digo que estás cruz el papá mío me decía el señor que es del diabo dolorosa que sé yo qué pero él me enseñaba a meter a cilín pero él no sabía que me estaba haciendo daño ni que me estaba haciendo bien llamaba a la pastora la pastora me iba a buscarme con su fútbol de la iglesia una guagua ahí se llevaban a Kiko para la iglesia hasta el otro día el otro día Kiko venía muy bien ay mi madre cuando ya yo tengo 3 meses en la iglesia yo estoy en predica yo voy a campaña ya me llevan a te bautizaron brother no ok espérate ya me llevan a dar mi testimonio que ya se paran al hermano a dar testimonio que ya me llevan a dar testimonio eh ahí ya a vocear a decir toda la vaina ay mi mamá acaba con ellos y con los otros hermanos espirituales no a los otros hermanos espirituales yo no eso sí tengo yo nunca de que mencioné que fulano este que fulano el otro no nunca 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 porque hay un detalle y desmiénteme si estoy hablando la mentira mayormente el que está en este mundo espiritual y pasa a ser evangélico es como más que es hablador porque lo que va a hablar de lo que salga no no es así yo nunca hice eso no hay mucho que lo hacen pero tú sabes que franito y comienzan a decir lo que hay y lo que no hay exactamente pero yo nunca hice eso yo nada más decía hay que belie verca también yo me quedé con belie ya yo tengo cuatro meses en el evangelio yo van a decir esto ay mi madre a los cuatro meses ya el sed como que no aguanta más dice bueno yo lo voy a dejar en su iglesia porque ya yo estaba jugando ya yo estaba jugando las dos aguas tal diablo el sed condido no porque el sed me subía pero me dejaba durmiendo ah ok trabajaba con toda su gente ya ahí se confabuló con los hermanos míos volvió en el molestar otra vez y o sea espérate espérate o sea que tú siendo evangélico el sed me subía el sed te subía y trabajaba consultaba a los hermanos míos consultaba el esposo de la madrina mire le daba los números decía esto para esto esto para esto atento a números y de ahí al ratico a predicar no para mi iglesia porque no sabía lo que estaba pasando ay madre me acuerdo yo como ahora mismo que Aneo el Brujo me llamó que muchas bendiciones para ti saludo a mi hermano el líder Aneo el Brujo y Aneo regaló un puerco a Belier que ese puerco duró 3 días de Belier comiendo a la gente de lo grande que era ay madre y el sed está hermano de su cosa porque yo no sabía lo que estaba pasando yo no me voy a los hermanos míos en movimiento haciendo una casita rápido le decía y para que eso están haciendo ahí no que eso es para que yo voy a poner la cosa porque nosotros la familia mía siempre va con una empanadilla de yuca y eso aquí van a poner la fábrica de empanadillas y yo digo bueno eso va a quedar bonito porque está bien cuadradito le decía yo hermano mío pero yo no sabía lo que estaba pasando ya el sed como que no aguanta más le dice ya está todo listo todo está comprado desde que tiene su casa cerrada pintada y toda la vaina de verde con amarillo por dentro madre y están todos los cuadros hermano él mandó a buscar la madera mía ella bautizando a su vaina dime que pasó yo que pasó mi hermano un priyé hermano ese día me levanto yo a las 3 de la mañana di que ahora porque no puedo dormir mira de relajo el priyé de mañana yo estoy que no puedo dormir siento esa molestia que yo sé que es algo que no es ni que estoy desvelado ni nada de eso yo siento que es algo como que sobrenatural me está molestando el señor ay concho hermano a las 5 de la mañana llegó el priyé mató el puerco espérate pero tú orando claro yo hacía mi ayuno y todo mi cosa madre pero quién hicieron el priyé tus hermanos ahí no el priyé va el mal priyé pero tú no me estás entendiendo que el priyé me va el priyé con los hermanos míos y le decía yo tengo ese número para que usted compre esto tengo ese número para que usted compre esto tengo que tener un priyé usted me va a traer esto usted me va a traer los otros a hermano su priyé yo sé que ya no puedo dormir yo pensé que era verdad que era cosa de empanadilla que estaba haciendo yo sé que ya no puedo dormir y yo digo dios mío quiero que está pasando señor reprende todo el espíritu de mi mundo ya tú puedes saber que un cristiano reprende si berrié me subió llorando ellos le tenían la ropa hechito yo tenía en su tambocero a 5 de la mañana del día comenzó el priyé ay mi madre yo cristiano hermano mire ese ese día después que ya el priyé te encendió fueron la gente de la iglesia ungieron la calle ungieron echaron aceite qué sé yo qué hicieron campaña y tú dónde tú estás con berrié montado berrié te encabezas a mí berrié te encabezas de gasón kiko berrié ay mi madre mire hermano tres días sin él se dice sin yo comer ni nada wow como quien dice para hacerlo un hombre si para que deje su frecura ya y ahí esa mujer me fue a buscar enciendos brillé por aquí que había en todos los sitios me fue a buscar esa patrón me iba a buscar quería sacarte de ese mundo ya y ahí ya digo yo bueno yo digo mucho un alejo que dice que el que dios se lo dio San Pedro se lo vendió correcto compré 7 santicos chiquitos de ese tamaño una amiga mía del barrio blanco ahí fue yo con 6 ya decidí sentarme a trabajar empecé ya en la casa de ella ella me dio un pasito ahí pero yo tengo que estar aquí yo no quiero estar aquí porque ya ellos los que ya venían a buscar ahí o sea los cristianos venían a buscarme ahí militarmente para sacarme con todo el pedido madre mía me acuerdo yo que un día me falta el respeto el caca del pite el cinto y peligroso pasó por frente a la iglesia y yo tenía una cadena y la patrón salió yo de adelante y el caca de la patrón salió y me levantó la cadena como que dice para cajarse por el cocote y a la iglesia y ahí ya Kiko Beria se sentó a trabajar wow que proceso volvé de nuevo de cero estoy en una calamidad toda y que castigo te dio San Miguel por eso y los seres la 21 división estoy diciendo que duré un tiempo ya loco perdí todo mi cosa que traje de España perdí todo lo mío ahí tuve que volver otra vez a chirimpiar los estudios yo no quería estudiar ni nada de eso y ahí ya yo te digo que ya Kiko Beria estaba en el mundo pero no estabas con el mismo sonido no estabas con el mismo sonido no estabas con el mismo sonido porque tu te convertiste con el ser ya me estaba poniendo me estaba poniendo ya ah no ahí yo hice un perdón un perdón un perdón y no está un perdón y no está si vino la gente y me levantaron muchísimos bizcochos blancos muchísimas cosas y ahí el ser como que volvió otra vez y dijo déjame encallarlo y pues de nada y ahí ya yo resucitaste compré de solar después de eso ok ok como 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 tu consigues tesolar aquí porque tesolar es grande esto es una ganga esto era de centrales romanas el centrales romanas hizo una permuta con bienes nacionales pero aquí también era del centrales romanas porque esto era postrero todo esto y vacas que esto era de vacas y todo eso como y el centrales romanas hizo una permuta con bienes nacionales y ahí viene nacionales el centrales dio esto y viene nacionales y le cambió otro motocito que ellos querían ok y estos los hallé yo por 7 mil pesos en ese entonces en que año en el 2012 pero estamos hablando de más de aquí hay más de 400 metros más de 800 metros más de 800 sí madre mía por 7 mil pesos y ahora un ejemplo tú lo fueras a vender que yo no ese solar de ahí de la esquina estaba medio de 25 pero ahora están pidiendo 400 por ahí 400 mil por ese solar de la esquina wow y es más chiquito que el tuyo más chiquito que este wow brother déjame preguntarte algo Aneo es del Sey o es de Higüey Aneo sí Aneo es de Higüey pero a Aneo siempre le gustaba hacer su montadera aquí en el Sey pero eso es lo que yo quiero saber como tú llegas eh yo recuerdo que tú llegaste a trabajar donde Moreno sí llegaste a trabajar donde Aneo sí ¿cómo se hace? yo trabajé donde Moronta con Beria donde Moronta también saludad el bro Moronta ¿cómo cómo se arma esa coyuntura? por ejemplo no la de Aneo Aneo ajá era un muchacho igual que yo que yo montó los Beria Aneo se montó donde Arileira con Gumblese una mujer que trabaja que con Arileira después lo vi montado donde Minda la Michera señores que hay que aclarar eso mucha gente ha hablado mucho disparate que Gumblese era comprado no y es que Aneo nació con siempre ese se y mira porque Aneo se montaba con Beria pero siempre ese se le llegaba sí y para que tú veas que en una entrevista pasada que le hice a Sonia eh la mambosa de la Gumbuna correctamente saludo Sonia ella dio una historia muy bonita de algo que le sucedió que Ogumblese gracias Ogumblese y a Dios y a todos los espíritus ella pudo conceder un hijo que ella no podía Ogumblese la gente dice que sé yo qué pero Ogumblese lo que significa es una misma banda de Gumblese correctamente saludo al líder lo que dice Ogumblese 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 es lo que dice que está cortando Ogumblese entonces ese Aneo si era igual que yo siempre nos juntábamos los Pritches Aneo, Engué, Juan Miguel y así yo lo conocí aquí en los suyitos y de ahí para allá Belié me subía y a Aneo le gustaba a mi Belié y me invitó a trabajar a su casa Aneo y desde ese entonces bueno yo creo que el primer día que te conocí fue con Belié en cabeza desde ese entonces Aneo tenía un altar un altar chiquito de zinc que todavía está ahí sí y desde esa primera vez más nunca en la vida no y después antes de eso Aneo me llevaba a su abuela a Sabina Ok a montarme con Belié y después más nunca en la vida o se monta Aneo con Belié o me monto yo es decir que otra gente no ha ido a trabajar con Belié una señora que se llamaba ella trabajaba con Belié aquí cerca sí yo vivía aquí en este barrio yo era limpia bota ok yo iba allá a su sitio y Criminero San Sebastián me dio un número me dio 100 pesos en cabeza de moreno sí mira que bien y yo como vi los 100 pesos mucho no le juzgué de que los 100 pesos el número era de 5 pesos y salió el ballet Dios y yo me acuerdo cuando yo cuando yo volví allá él me dio una puñalada por ahí que está la marca por ahí de Sebastián mira déjame ver podemos mostrarlo al público déjame ver si puede subirla eso que está ahí mira ahí eso con la puñalada y me pegó estaba quiet y de ahí para allá como ese misterio él subía a Moreno cuando él llega allá a la casa yo me doy cuenta me daba cuenta ok porque ese brazo me he comenzado a ver a temblar eso fue como un reguado que él me hizo mi día yo pero no fuiste al médico ni nada no te puyó ahí yo me fui a mi casa y dije guay me mató me mató y cuando llegué a la mamá me dice quien fue que te mató quien fue que te mató y así fue y ahí ya ok entonces ahí tú pasas de sale de la casa eh salen de aquí salgo de allí él sale para allá arriba y ahí también yo trabajaba como se llama eso allá corriendo Don Guillermo no no para allá arriba Don Trabaja Moreno corriendo Don Guillermo ok y que que cuál era tu función no yo me mataba con Belia ya Belia y no llegaste a y decoraba así decoraciones que bien ok 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 o sea que yo pensé como que eh ustedes habían nacido habían crecido juntos y trabajaban no el hermano mío que mataron así trabajaba con él mucho ok sí lo conocía mucho y lo quería mucho ok Kiko como como se da eso que por ejemplo tú eh trabaja aquí en el Seibo vive aquí en el Seibo verdad trabaja también en Estados Unidos un trabajo en discúlpame en Santo Domingo un trabajo secular no en San Pedro ah en San Pedro que tú estás en el Oliver Pino ok como como tú logra dividir los trabajos espirituales con los trabajos seculares y como tú puedes también ir a diferentes lugares a trabajar a Misterio por ejemplo tú llamabes eh fui a hacer una entrevista donde el mello sí y él me dijo que tú participaste allá también sí yo participé allá lo que pasa es una cosa ¿cómo tú logras eso? yo logro eso porque yo hago yo me hago un calendario vamos a suponer la mamá de él estaba teniendo una fiesta en estos días y yo me estoy programando en mi trabajo yo le estoy dando mantenimiento a todos los equipos antes de los mantenimientos preventivos ok los mantenimientos preventivos todos los equipos para cuando ella me diga a mí mire don Kiko Beriev tiene que bajar acá tantos días te necesito ya yo estoy disponible para todos esos días ok pero yo también trabajo por llamada me quedo con mi teléfono por llamada cualquier mes yo voy a ir a resuelvo y en lo que en lo que comenzamos allá ya yo voy a ir a resuelvo y vuelvo otra vez allá donde ella oh ya entendí ya entendí ok ok o sea que tú tú ya tienes el control total de cómo trabajar sí de mi tiempo yo manejo mi tiempo ok oye déjame decirte yo conseguí una vez que para USE porque mi índice académico de la universidad es 98.4 ¿cómo? de bachillerato yo conseguí una vez que en la USE yo te doy la medicina yo duré seis semanas yo porque cuando me convertí en falla de libre me quitó la me sacó de ahí me dijo que ya yo no iba a estudiar yo tenía que atenderlo wow y ahora en estos tiempos y ahora en estos tiempos que yo estoy haciendo con la licenciatura que estoy haciendo es porque el tiempo que yo tengo me dice que yo vaya a mi universidad de luna viene pero sale domingo que tenga el altar si no tengo compromiso con porque él me entregó a la mamaguerta sí entonces si ya no tiene compromiso yo tengo que estar aquí ok quiero llegar ahí ¿cómo se da ese junte con mamaguerta? porque tú viviendo en el Seibo pero Giovanni tú más que nadie sabe cómo fue ese yo lo sé aunque no tengamos que mencionar nada no, no vamos a mencionar nada no vamos a mencionar yo te llamé a ti exacto yo te llamé a ti un 19 de septiembre tú recuerdas me acuerdo como yo ahora mismo en el 2018 17 ¿no fue? 17 sí 2017 2017 llamé Giovanni me está pasando esto y esto me pasó un inconveniente tengo un problema así 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 yo me quiero comunicar con esa bruja que tiene mucha gente yo no te dije que esta ni nada yo no te lo comunicaba con Santa Marta la mujer tiene mucha prenda tú me mandaste el número de ella sí te dije llámala que ella te va a coger la llamada ella te va a coger la llamada yo la llamé me iba a ver sin ella conocerme me dijo mañana a las nueve o creo que en mi casa mañana a las nueve o creo que en mi casa yo mañana a las nueve yo ese día me acuerdo de salir de la universidad y de la misma capital cogí para la Romada amanecí en la capital y bajé temprano para la Romada cuando yo llegué allá ella me dijo que yo te estaba preguntando la dirección tú me dijiste a mí que la calle la ruta que yo quería que ella sí te mandé la ubicación y ahí yo fui donde ella ve acá manito dentro de ese mismo tenor nos vamos por ahí mismo luego que tú llegas donde mamá Guelta hubo cierto comentario hubo contra muchas muchas que hicieron falta de respeto se decía muchas cosas que tú tienes que explicar de eso no tú sabes una cosa que yo todo eso todo eso que pasó yo se lo dejé a Dios de los misterios para que ellos lo aclararan sí porque fue una sola persona que hizo todo lo bochinche que yo traicioné que yo me fui que yo para allá que para acá yo no traicioné a nadie exacto porque todavía yo no le voy a dar rencor a nadie en mi corazón ni soy enemigo de nadie si cualquier persona me necesita a mí hoy o mañana o pasado que cualquier cosa espiritual yo voy y le sirvo con buen corazón le sirve con buen corazón con buen corazón yo voy y le sirvo pero tú sabes que ya no es lo mismo ok ni es igual porque ya con una persona te está te dices eh una persona piensa todas las cosas de ti ya tú no sabes ni qué pensar pero pero por el simple hecho de tú andes mamá ellos entienden que tú faltas de respeto por eso de ahí para allá fue que vino tú o sea pero entonces cuál es la unión que nosotros profanamos que hay entonces no pero tranquilo que todo se va a solucionar todo todo pronto todos vamos a comer a la misma mesa con Dios mediante ok yo sé que eso es lo que tú aspires que todos comamos a la misma mesa amén que seamos unidos y que quiero también aclarar que cualquier persona no y te voy a decir una cosa a ti déjame decirte una cosa a ti claro sí yo he estado con mamá Magueta hasta 15 y 20 días en su casa de ella sí y ella a mí nunca ha sacado ni 5 minutos para hablar de nadie para hablarme mire de nadie si yo lo digo te estoy mintiendo amén ella a mí lo que me dice a mí que deberíamos hacer esto que deberíamos hacer esto que deberíamos hacer esto que deberíamos hacer esto ella me da inspiración haga esto pero ella nunca me ha dicho a mí mire no me llene fulano exacto y no soy amigo de fulano pero yo quiero que tú tú como que ya pertenecía a otro tipo de otro tipo de hermanos y por qué ellos tienen ese concepto de ella si ella nunca ha hablado de ella lo que pasa es que te voy a decir una cosa a ti que no no quizás no las personas son los seguidores que a veces son los seguidores a veces los seguidores dicen lo que no es lo que es pero que no la conocen por eso yo nunca saqué conclusiones hay que sacar conclusiones de contactar con la persona y cuando llegaste qué pasó viste que era totalmente diferente lo que recibieron con brazos abiertos yo deseo todavía mi deseo es que todos los demás nos comamos de la misma mesa y que todos que si yo tengo un prije aquí que todos vengan para acá para el mismo prije y cuando usted tenga el suyo todos vayamos para allá para el suyo porque una mano la va a la otra eso es así eso es así brother bueno ya vamos a salir de eso aclaramos cómo tú conociste a la guelta cómo tú llegaste cómo cómo se dio cómo se ha dado hasta ahora sí Kiko aparte de tu vida espiritual tú eres vamos a repetirlo electromédico electromédico licenciado en imágenes médicas técnicos forenses y embalsamados de cadáveres también sí cómo yo trabajo aquí para una funerada yo me gano mi cuarto cómo hace Kiko yo me gano mi cuarto de todos los años al menos haciendo lo mal hecho o sea si una persona se muera ahora mismo te llama venga para 7, 8 días yo sé los químicos que se utilizan y sé cómo hacerlo cómo 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 se hace eso se puede decir no eso nada más hay que buscar la arteria gorda para entrar los químicos por ahí por ahí suministra el formón más otros químicos que se gustan que no le voy a decir mi truquito que después me lo cogen sí sí después te lo roban ok y aparte de eso qué otra cosa tú haces electromédico yo soy el de mantenimiento otro equipo médico soy licenciado en imágenes médicas wow soy licenciado en imágenes médicas somos los los estudios invasivos de resonancia magnética tomografía rayo x endoscopía fluoroscopía y aparte de eso yo doy clases en infotec también de qué de imágenes cómo va a ser Kiko ay mi madre yo quizás cuando yo tengo un PY no no tengo que tener 10 gente ahí sentado para yo para yo faturar correcto porque yo te gana tu dinero ya yo estoy en este mundo porque ya es una obligación que Dios me dio sí y ya yo vi que Dios fue que me la dio porque tú sabes que convertirte y salirte otra vez y seguir en el mismo mundo secularmente tú estás preparado secularmente yo de la brujería puedo vivir de lo que Dios me dé yo puedo vivir amén ya estamos en estos días en estos días gracias al beso que me dio Anaísa tú te acuerdas que ya ves cuando la gareta hizo la fiesta de Anaísa sí 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 que hizo la fiesta de 3 metros se me trae Siria Anaísa y Santa Marta sí que Anaísa me dio el beso en la boca que por eso criticaron muchísimo gracias a ese beso que Anaísa me dio el doctor Mario Lama director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud me recomendó para yo ser el electro médico de la región este entera wow es decir yo tengo que ver va a tener que ver con todo el equipo médico que están en todos los hospitales del este entero con gracias a la misericordia y fue gracias a ese beso porque Anaísa me lo dijo y te van a hacer supervisor madre mía señores ya yo fui allá ya yo fui al MAI para hacer mi evaluación con 99 mi evaluación de desempeño y todo eso entonces nada más estamos esperando que salga el nombre que salga el cambio de posición cuando salga el cambio de posición te lo voy a mandar para que tú la puedas publicar está bien lo vamos a publicar y de antemano quiero felicitarte hermanito brother hubo un caso de una muchacha que murió en Quiquella ella es de Quiquella vamos a explicarle a la gente para que la gente puedan coger mira no no antes de que tú de tus explicaciones dame explicarle a la persona señores hubo una muchacha que murió verdad ella estaba ella es de Quiquella sí ella murió en el Oliver Pino murió en el Oliver Pino ese seguro social antiguo estaba embarazada ella era ella era puérpera la puérpera significa que ella ya había dado a luz ok ella tenía 15 días de haber dado a luz 15 días de haber dado de haber dado a luz dijeron que la vendieron porque la persona ella nunca se puso dura nunca se puso dura ni el día y hablaba de que Giovanni te voy a decir una cosa a ti mira que explicación científica hay de eso el rigor morte o la rigidez caravérica ajá dura de 4 a 8 horas ok es decir tú te puedes morir ahora mismo tú te vas a poner duro de una vez pero cuando pasen 4 a 8 horas tú te vuelves a poner ya tu músculo porque ya el cerebro pierde dominio tuyo sí aún tú te mueres tú hay órganos que siguen vivos ok por eso que la gente dice que tiene 99.9 el cerebro muerto pero el corazón sigue latiendo sí los pulmones siguen trabajando entonces ya cuando la rigidez caravérica se te va sí tú vuelves y te pones blando otra vez si hubiera sido así vendido como dice la familia de ella el papá de ella de la joven sí fue al hospital en la noche antes ella morirse aquel fue con un brujo y le quitó los aparatos a la muchacha le quitó los cines le quitó todo como claro hicieron ritos allá claro en el mismo hospital mira de verdad muchísimas cosas entonces si hubiera sido vendida ella no se muere el otro día a las 7 de la mañana no con todo eso que le hicieron no tiene lógica entonces cuando hay hipose a celebrar hipose a celebrar significa que el cerebro no está recibiendo un nivel de oxígeno por encima de un 98% la mujer llegó saturando un 70% de saturación es decir que tiene 20 y pico de niveles por debajo de los normales que necesita ok entonces ella hace su edema agudo del pulmón cuando hacen toda la investigación de la muchacha embarazada fumaba su juca y todo su cosa oh ok ella era juquera ya desde ahí ya la muchacha tiene un cuadro clínico si allí en el hospital se le dieron todos los protocolos que tienen que darle todos los antibióticos que se le dan para un edema del pulmón incluso ella hizo muchísimo par y el médico la sacaba ella se iba a poner ventilación mecánica ya ok ok y la familia le quitó toda su cosa porque con su rito o sea pero dice que en algún momento luego de ella fallece ella como que respiraba y esa cosa eso no te lleve nada de eso Giovanni hay mucha psicosis aun tu te mueres ya tu haces relajación de filtro es decir tu no tienes dominio de tus intestinos hay gente que se orina se orina y hace fecales incluso cuando tu te agorcas tu eyacula si cuando una persona se agorca eyacula si la convulsión entonces que tu vas a hacer ok porque todo lo maneja el cerebro si si la información la manda el cerebro o sea que que ya científicamente hablando podemos descartar eso de que fue vendida científicamente eso ni fue vendida ni fue nada incluso ella cuando la fueron a enterrar ella estaba botando flujo si fluido por la nariz si ella se descompuso de una vez se descompuso y ella estaba descompuesta que tuvieron que enterrar botando sangre por boca y nariz ya podría ok entonces ahora eh ya tu como término médico hablamos ahí eh la parte secular científica y tu como como un gang como brujo que 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 tu opinas de eso no yo cuando vi la muchacha ya yo nunca le vi cosa de no sentiste nada raro no sentí nada raro ok y y que tipo que tipo de 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 ceremonia que se que le si le untaron algo y cosas como moniaco y vaina rara de haití me hicieron las cosas raras y ustedes no decían nada en el médico no porque el médico no se opone oh mira que bien porque la medicina legal no se opone a nada la medicina legal se escribe todo ok exacto bueno si yo habito alguna muestra normal que hace eh el mismo hospital le manda una autopsia si y no decidió mandar la autopsia no decidieron nada de eso mira interesante 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 esto Kiko ok volvemos a la parte eh espiritual y dentro de tu trayectoria espiritual que ha sido lo más difícil para ti bueno te voy a decir una cosa lo más difícil para mí en el mundo espiritual bueno me acuerdo que me acuerdo yo ahora mismo un solo trabajo de un señor que me dio un poco de de tormenta el señor vino con un muerto aquí y ese muerto cogió detrujo a todo el que estaba aquí el muerto que tenía el señor no a ninguno de nosotros no a mí y conmigo no tuvo ningún ok pero si no a toda la gente que estaban ahí sentados ese hombre lo agarró por el pecho lo detrujo oh oh salió goceando que dijo que lo querían matar y toda la cosa y ahí yo me sentí ya un poco presionado yo dije bueno siete veces muere aquí antes de yo montarme siete veces muere aquí ya yo me voy a tener que irme a lo legal ay mi madre y ahí el hijo dijo no siga trabajando y ahí yo me monté con el Sililleu y el Sililleu le quitó la cosa al hombre se la quitó con gracia a la misericordia hablando de Sililleu podemos pasar ya a ver a ver señores vamos ahora a la casa de Sililleu para que ustedes vean y tengan una idea de donde el hombre trabaja como el hombre trabaja miren aquí señores Kiko y como como tú no en vista clara tú no aguantas esta vaina no aguantas allá adentro señores miren esto está prendido en candela vamos allá Kiko y esos no son los palos que se usan para esas ahí ay mi madre esto aquí no lo aguanta cualquiera tú puedes entrar a la pared y tú te das cuenta madre mía señores esto es un calor que nadie lo aguanta vamos allá y aquí Sililleu consulta a las 12 del día mira aquí a las 12 del día sí aquí ella consulta a las 12 del día wow pero precioso Kiko y ahí ella tiene a Santa Marta para ella mira aquí sí y ahí consulta a Santa Marta gracias a la misericordia eh brother algo más que tú entiendas que se nos haya escapado que por nosotros hablar algo algo que tú entiendas que se me pasó como como periodista no no te se pasó nada todo está claro todo está preciso todo está claro todo está claro preciso y conciso ok y todos ya saben de dónde nace Kiko Vería que Kiko Vería no nace del aire que no es de la nada que tú te lo inventaste que estaba ahí que decorando y ya ya dice que está el mundo gracias a la misericordia eh vamos a sentarnos un rato ahí podemos pues usted que sabe sí vamos a sentarnos un rato ahí eh hasta que la cámara aguante porque esto está terrible aquí es todo mamacita miren que no es de qué haciéndome señores miren miren la distancia del fuego y ahí se siente el cliente ay mi madre y cómo y cómo y cómo y cómo le hace eso al cliente bueno yo no se sabrá ella dice que ella es el diablo del fuego ella es el diablo rojo y ella trabaja aquí adentro en su cachucha ok Kiko eh ¿qué día se trabaja aquí? eh yo trabajo los fines de semana ¿los fines de semana tú trabajas aquí? y de noche los fines de semana y marty viene de noche o sea de noche aquí tú haces consulta después yo vengo de trabajar yo tengo que venir yo trabajo con los 6 a las 8 de la noche ok ok que las personas vienen ya todo el mundo ya conoce tus condiciones eh eh alguna historia que tú uno cuente de alguna vivencia aparte de todo lo que tú nos has contado que tú digas señores los espíritus existen por ejemplo tú eres dominicano si ¿cómo tú logras tener Zilige Ushin? ¿como ella llega aquí a mi casa? si bueno Zilige esa 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 brisa esa fuerza espiritual llegó aquí eh después que yo estaba trabajando con Belia de aquel lado donde estábamos ajá Belia trabajó muy bien muy bien muy contento dijo aquí me llega una señora y él mandó Belia mandó a buscar antes de eso mandó a buscar a Angelita eche una mujer a tomar ayuda y ella ella la conoce su historia y le preguntó eh mire una señora que me ha dado una revelación así y ella dijo bueno esa es una señora que se llama Zilige Ushin y Zilige Ushin entró después de ver que iba a trabajar y esa empresa se acogió desde que llegó caldero que se yo que prendido con la cabeza agregado al menos lo bebía agar ¿como? ok y yo le cogí mucho miedo entonces yo le dije a Belia que yo no quería hablar con esa vaina que eso de agar que se yo que si y a donde a Neo ella me subió ajá ahí fue donde a Neo que ella se como que se marcó y dijo ya yo vamos a quedar territorio en este muchacho ay mi madre y cogió un coño de ese lo doy un coño de ese que tiene a Neo y se enganchó a la mata de Javier que a Neo engancha a los trabajos ay mi madre y ella tiene un canto ella tiene un canto que dice que Zilige Ushin 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 y ahí ya para acá ella se quedó y se ha quedado y todos los 30 de diciembre tengo que hacerle algo wow gracias a la misericordia ella es el suelo tu ves porque no podemos dejar cierta cosa desapercibido no porque como siempre yo digo el entrevistado le hace la pregunta pero no es dueño de la respuesta no mira que historia bonita tu acabas de contar brother y de Santa Marta que tu tienes que decir de aquí de esta preciosidad la veneró mucho yo la quiero mucho a ella miren aquí señor cuando yo me voy a un disco cuando yo hice la fila ayer en la casa de la mamá mía yo no sabía que cuando tu eres cabello de misterio te voy a decir tu secreto no puedes tener relaciones sexuales con nadie si yo tuve relaciones sexuales con una muchacha que ella andaba con una bruja de igual que se llama colombina ok y yo preñe a la muchacha le embarazaste? si le me guiso madre mía y esa señora que esta ahí no ella yo no la culpo a ella Santa Marta yo no la culpo sino a la señora que hizo lo que hizo si se hizo la monta con Santa Marta y le di un tomo a la muchacha la muchacha voltó wow y de ahí para allá fue que yo vine más con el giro mío de mi vida wow de la calle ok ok pero fue por eso gracias a la misericordia bro alguna historia que tu no puedas que tu quieras contarnos o tu entiendes que esta bien ahí ya no yo he pasado muchas cosas con los misterios y seguiré pasando hasta que ellos quieran cuéntanos cuéntanos una en lo que llega el momento yo aplaudo y bendigo el momento de los otros de cada quien claro porque el mío va a llegar amén amén cada quien va a tener su momento hay mucha historia hay muchas cosas que contar dale para acá bro dale para acá esto es terrible hay muchas cosas en serio que el cliente se sienta ahí si el cliente se tiene que senta ahí señores estamos hablando cuánto metros hay de aquí a aquí estamos hablando de 7 pies menos de 7 pies no 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 de aquí de aquí a ahí menos ah es aquí que se sienta si ahí atrás porque la silla esta ahí ella pone una cosa ahí ella pone una ponchera ahí diablo miren ahí señores madre mía no y esta apagado esta apagado wey porque cuando ella esta caliente ella le manda echar mucho gas mucho gasol mucho gasol y son palos más gordos mira eh hay otro que contar cuando en el 2003 mataron a ver hermano ajá yo no estaba tan en lleno de la brujería si yo me acuerdo que yo tenía 13 años el hermano mío que ahí fue que yo me ilusioné más con el mundo espiritual en el 2003 el hermano mío el hermano mío lo mataron lo mató una mujer tenía 23 años la mujer tenía 49 por celo? si enamorada de ella yo no quería vivir con ella ella le decía que era una vieja y ella lo mató wow sin yo saber nada de nada por eso que mi cosa siempre ha sido más con lo con lo que ve con lo que ve yo me acuerdo yo preparé una comida pues yo había oído que tú preparas una cosa y vas al cemiterio y el diablo va a salir y uno que sé yo que en el sal tú llevas una pata de vaca o un padre de Javier? yo llevo una pata de vaca tú llegaste a verlo? si, yo hice una cosa así mira ella lo mató en noviembre al hermano mío pasó el juicio le cantaron tres meses de cohesión hurún aquí en el cebo aquí en el cebo sacaron una cárcel de mujeres y la mandaron a ella para 19 de azo si cuando la mujer llegó a ella 19 de azo en menos de los cinco meses estoy hablando de ese tiempo ella mató a una mujer y ella la mataron wow entonces es decir que yo fui a pedir al balón del cementerio llegó llegó gracias a la misericordia bueno manito algo más que agregar no hasta ahora yo le deseo muchas bendiciones a los victorianos antes de eso quiero que tú des tu número de contacto porque la persona va a querer hablar contigo mi número de contacto es 829 218 3273 no tiene otro? no nada tengo ese solo hasta ahora ok repítelo por favor 829 218 3273 le deseo muchas bendiciones a los victorianos muchas bendiciones a todos los que están viendo esta página y como todo como dice mamá guerta yo deseo que siempre todos nos sentemos a la misma mesa conmigo amén a mí no sé no sé a ustedes me gusta el 08 08 100 y 87 100 y 87 lo pueden jugar con muchas bendiciones gracias a la misericordia bro quiero antes de que nosotros culminemos que tú nos digas cuáles son tus datas tus fechas épicas de hacer eventos tus proyectos mis fiestas siempre son 27 28 29 y 30 de septiembre y los 30 de diciembre bueno ya ustedes escucharon Kiko mi hermano muchas gracias por la oportunidad muchas bendiciones Giovanni ya tú sabes gracias hermano señores miren aquí antes de pedirnos quiero darle la gracia a Kiko recuerden que Kiko estaba no estaba montado como muchos creen él tiene su chancleta él tiene su chancleta y fue un conversado con gracias a la misericordia gracias hermano por la oportunidad y aquí nos despedimos señores que yo no aguanto esta vagina de verdad que no mamacita señores gracias ha sido una entrevista muy educativa y de mucha experiencia porque el hombre contó su vida completica miren aquí este es el solar de Kiko Belia esta es la casa espiritual él no vive aquí él vive en otro lugar y nada nos despedimos rompe gracias hermano cada uno de ustedes a go